Muy bien, nos encontramos con la figura del partido del señor Eduardo Barzola del equipo La Mitad FC. Eduardo, te mandaste creo que el gol del torneo. Gracias a Dios, bueno, pues se consiguió la victoria, que es lo que queríamos, que es un jugador difícil del pintor, no ha hecho el campeonato, pero bueno, esta victoria nos va a ayudar a alzar un poco y bueno, pues a alcanzar el objetivo. Eso te iba a decir, La Mitad no ha tenido una excelente participación como la ha tenido en otros torneos, e incluso tienen todavía un partido pendiente. ¿Cómo están analizando todo esto de aquí con el dirigente, con Junior? Bueno, como te dije, empezamos mal y bueno, pues creo que esta victoria nos iba a afianzarnos un poco a todos y bueno, pues lo conseguimos como equipo, como amigos, como una familia que es el equipo La Mitad. Bueno, pues esta victoria nos va a ayudar mucho a seguir adelante, a conseguir el objetivo que queremos y bueno, pues pasar de los cuatro. Te queremos entregar la food card para que la puedas lucir, te la vamos a entregar personalizada la próxima semana. ¿A quién le dedicas este triunfo? Bueno, primero a mi familia, a mi esposa que quizás me esté viendo, a todos los equipos, al presidente, a un amigo especial que está en el cielo, bueno, pues al equipo principal que se esforzó y bueno, pues gracias. Muy bien, ayudanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Muy bien, esta es la figura del partido.